Significa el refuerzo a que estamos haciendo mucho trabajo en muy poquito tiempo, porque hoy en el Pleno se ha hablado de que es un trabajo que viene del pasado, que ya se estaba con muy buenos números y no es cierto. En 2013 se sacó un resultado bastante bueno, pero ha cambiado mucho el índice desde entonces. En 2014 no hubo índice, en 2015 ha vuelto a haber un nuevo índice con muchos más indicadores, además se valora como cero, medio punto y un punto, que cambia muchísimo. Y para demostrar que sí que es algo nuevo y que no viene del pasado, decir que no son datos nuestros, sino que la misma organización en julio nos midió, calculó que teníamos sobre un 37, casi un 40% de los indicadores, en octubre, y ese trabajo ya lo habíamos hecho nosotros, estaba por el 60% y ahora hemos conseguido llegar al 95%. Eso indica la necesidad que había de un equipo trabajando en ello y todo lo que se puede hacer. De todas formas, no es el objetivo, el objetivo sí, queremos llegar al 100%, pero no es solamente eso, porque está muy bien que haya buenos resultados, está muy bien que estemos publicando cosas, pero también tienen que ser datos que la gente pueda entender. Subir muchos PDFs, subir muchos gigas de información, si luego la gente no puede acceder bien a esa información, tampoco es transparencia. Aquí hay que preguntarse algo muy seriamente, que es para qué sirve y si es necesario realmente este servicio, y si de verdad hace falta personal. Nosotros lo tenemos clarísimo, que sí que hace falta, sabemos lo que ha pasado en esta diputación, sabemos lo que se ha hecho en esta casa, sabemos que está bajo un secreto de sumario, que está investigándose, y lo que queremos es eso, que sea una inversión para generar un ahorro, para generar una eficiencia, para evitar que ciertos ladrones que ha habido hasta ahora se llenen en el bolsillo, el suyo o el de sus amigos, y que ese dinero vaya realmente a la sociedad. Porque se sabe y todo el mundo es consciente que cada dinero que inviertes en control económico, es dinero que tiene un retorno. Gracias. 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 Gracias.